Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo Este es aquel de quien yo he dicho, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí Porque ya existía antes que yo, yo no lo conocía Pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel Entonces Juan dio este testimonio Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo Ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios Palabra del Señor Gloria a Dios Queridos hermanos y hermanas En este segundo domingo del tiempo ordinario Hemos escuchado un texto del Evangelio de Juan Que nos lleva otra vez cerca del río Jordán Donde Jesús fue bautizado por Juan A diferencia de los Evangelios de Mateo y Lucas El Evangelio de Juan no relata el evento del bautismo Sino que más bien se centra en la reacción del bautista Después de haber bautizado a Jesús En el centro del Evangelio de hoy está la palabra de Juan Bautista En este Evangelio Jesús aparece silencioso No dice una sola palabra Es solo la voz de Juan la que escuchamos Jesús solo es presentado por el profeta del Jordán La palabra de Juan está acompañada por una mirada Y el gesto de su mano que lo señala a él, a Jesús Podemos imaginar la escena Estamos a la orilla del río Jordán Juan está bautizando Hay mucha gente Hombres y mujeres de distintas edades Venidos ahí al río Para recibir el bautismo De las manos de este hombre Que los invitaba a cambiar de vida y volverse a Dios Lo primero es la mirada de Juan Juan, dice el Evangelio Vio a Jesús acercarse Vio que venía hacia él Es la primera vez que aparece Jesús en el Evangelio de Juan Y lo vemos caminando Acercándose a Juan No es Juan quien camina hacia Jesús Sino Jesús quien viene hacia él Tomando la iniciativa Haciéndose cercano Dejándose ver Siempre Jesús quien da el primer paso Y se acerca a nosotros La experiencia de Juan es la de todos los creyentes Jesús viene siempre hacia nosotros No espera que lo busquemos Nos llama Nos habla Nos toca el corazón Viene a nosotros Siempre está viniendo Y cuando nosotros como la oveja de la parábola Nos descarriamos Nos alejamos Nos extraviamos Él va detrás de nosotros Hasta encontrarlo Para cargarnos amorosamente Sobre sus hombros Así es Jesús Juan Ve venir a Jesús Al que no conocía Pero ahora Después del bautismo Ya lo conoce Pero está desconcertado Reconoce en Jesús Al enviado de Dios Porque el Señor Le había dicho Aquel Sobre quien vea Descender el espíritu Ese es El ungido Él reconoce en Jesús Al enviado de Dios Pero lo ha visto Haciendo fila Con los pecadores Que se bautizaban En el río Jordán El Mesías esperado Se ha manifestado De una forma impensable Inimaginable En medio de los pecadores Incluso bautizándose como ellos Juan no ha visto a Jesús Haciendo una elocuente predicación Ni realizando un milagro asombroso Juan ha visto a Jesús Realizando un gesto humano De humildad De sumisión a Dios Y de solidaridad Total con sus hermanos Y hermanas pecadores Jesús Mesías Inicia su misión En el abajamiento Vaciándose de sí mismo Rebajándose Sin presentar Ninguna prerrogativa divina Sin buscar Ningún privilegio Ni ventaja Sobre los demás El Mesías Es el líder de Dios El líder por excelencia Aquel Que está llamado A conducirnos A todos A la humanidad entera A la salvación El Mesías De Dios Ejerce Su liderazgo Salvador Sin ponerse Por encima De nadie Ni buscando Sobresalir Los auténticos líderes No se colocan Por encima De la gente Ni son distantes De los demás Sienten como suyos Los dolores Y tristezas Las alegrías Y esperanzas De la gente Esto vale Esto vale Para los líderes Sociales Y políticos Pero vale también Para los sacerdotes Para los padres De familia Para los maestros Para los profesionales Del mundo De la educación Y de la salud Que son líderes De la comunidad El verdadero líder Se distingue Del resto De la gente Por la responsabilidad Que tiene Pero al mismo tiempo Es uno más Uno de tantos No hay liderazgo Sin cercanía Sin solidaridad Con los demás Jesús pues Se presenta Caminando Como un hombre Entre los hombres Se despojó De sí mismo Dice San Pablo Y se hizo Semejante A los seres humanos Así se acerca Jesús A Juan Bautista En el Jordán Sin ningún tipo De signo Distintivo Que lo hiciera Parecer superior A los demás Dios Misteriosamente Ilumina a Juan Y le hace entender Que es así Como se cumple La justicia De Dios Y se realiza Su proyecto Salvador Jesús es el Mesías Es el Rey De Israel Pero no No con el poder De este mundo Sino como Lo presentó Juan A la gente Que estaba ahí Señalándolo Con el dedo Diciendo Este es El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Con esta frase Presenta Juan A Jesús A la gente Y a su discípulo Son las mismas Palabras Que los sacerdotes Repetimos Cada día Durante la misa Cuando presentamos Al pueblo El pan Y el vino Convertidos en el cuerpo Y la sangre De Cristo Este es El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Así viene Jesús A nosotros En cada Eucaristía En síntesis Juan Presenta A Jesús Como a un Cordero El Cordero No se caracteriza Por ser un animal Fuerte Y robusto Es un búfalo La imagen Del Cordero Nos hace pensar Más bien En alguien Débil Frágil Indefenso E inofensivo El Cordero No es un lobo Feroz Que aterroriza Y despedaza Ni tampoco Un león Que se impone Con su rugido Y su fuerza El Cordero Es una criatura Débil Y frágil No es agresivo Sino pacífico No muestra La garra O los dientes Cuando es atacado Sino que soporta Sin agredir Ni embestir A nadie La agresividad De los violentos Solo muestra Su miedo Y su debilidad Y son Constante fuente De dolor De miedo Y de tristeza El Cordero No mete miedo A nadie Jesús Mesías Es un Cordero Nos recuerda Al Cordero Que los israelitas Sacrificaban La noche De Pascua Como memorial De su liberación Nos recuerda Al siervo Del Señor Del que habla El profeta Isaías Quien oprimido Y humillado No devolvía Mal por mal Sino que se dejaba Llevar Como Cordero Ante el esquilador Jesús Es El Cordero Derrota El mal Con el bien La mentira Con la verdad El odio Con el amor Por eso Jesús No solo Nos ofrece De parte De Dios El perdón De nuestros pecados Sino que los quita Los arranca De raíz Pero sin atentar Nunca contra Nuestra libertad Sin imponerse Con severidad Ni castigando Nuestros errores Jesús Cordero De Dios Quita El pecado Del mundo Amando A la humanidad Hasta el extremo Hasta dar Su vida Por amor Extendiendo Sus brazos En la cruz Como en un abrazo Amoroso Y eterno De Dios El pecado Es lo contrario Al amor Por eso Solo amando Se quita el pecado Jesús El Cordero De Dios Nos libera Del pecado Y de las tinieblas Del mal Con la fuerza De su infinito Amor Con su palabra Que es luz Y verdad Él ilumina Él ilumina Las tinieblas De nuestra vida De tal forma Que escuchándolo Y siguiéndolo A Él Que es la luz Del mundo No caminaremos Nunca en tiniebla Jesús 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 es el Cordero De Dios Que nos libera Del pecado Bautizándonos Es decir Sumergiéndonos En su Espíritu En las aguas Vivas Del amor Y de la vida De Dios Que es su Espíritu El Espíritu Que Juan Vio descender Como una paloma Sobre Él Para que sobre Él Morara siempre Y Él lo pudiera Dar sin medida El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Con esta expresión Que es también Una expresión De la liturgia Estamos dando inicio A este nuevo Año litúrgico Y es como todo Un signo Esta expresión De lo que vamos A vivir A lo largo Del año El pecado No es tanto Desobediencia A una ley Religiosa O simplemente Una ofensa A Dios El pecado Es La ruptura Con el amor Es el rechazo Del amor Pecamos Cuando le damos La espalda A Dios Como a nuestro Padre Y por lo tanto Tampoco tratamos A los demás Como hermanos Pecamos Cuando nos cerramos Al amor Infinito Y a la verdad Y a la luz De Dios Y entonces Buscamos Nuestra propia Felicidad A expensas De los demás Olvidando Despreciando Utilizando O haciendo Sufrir A nuestros hermanos Esto es el pecado Un pecado Que está en el corazón Del hombre Pero también En la sociedad En las instituciones En las modas En las leyes El pecado Del mundo Creer en Jesús No es solo Abrirnos Al perdón Redentor De Dios Sino colaborar Con Él Para quitar El pecado Que domina La humanidad Somos Seguidores Del Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Sigámoslo Y dejémonos Transformar Por su espíritu Allí Donde hay Maldad Pongamos Bondad Y ternura Allí Donde reina La agresividad Y la violencia Pongamos Ternura Y luchemos Por la reconciliación Y la justicia Cambiemos La soberbia En humildad Y la búsqueda De prestigio En deseos De servir Y tender La mano A los otros Sigamos A Jesús Y colaboremos Para que se cumplan Las promesas De Dios Para que el dolor Y la incertidumbre Del presente Se conviertan En un pórtico Luminoso Hacia un futuro Mejor Para que los corazones Heridos Sean vendados Y que los ojos Cegados Puedan finalmente Ver la luz Amén Quiero agradecerle Su presencia Hoy aquí En el templo Y también A los hermanos Y hermanas Que se unen A nosotros Por medio De Facebook Live Es un día Muy hermoso El día Que Juan el Bautista Señala A Jesús Porque lo ve Venir hacia él Jesús Hace 38 años Vino A Monseñor Silvio Y le dijo Quiero que seas Mi sacerdote Lo ordenó Lo ordenó sacerdote Y Monseñor Silvio Nosotros los sacerdotes Nicaragüenses En la arquidioces De Miami Con los sacerdotes Juntos con los que Están exiliados Aquí No por su voluntad De la arquidiocesis Solo hay dos obispos Residiendo en ellas Monseñor Y Cern Que es mi compañero De clase En San Michael Y esta parroquia Tiene el privilegio De domingo A domingo Como me lo decía Un parroquiano Muy querido Por mí Esta gente No se da cuenta Que tenemos Un apóstol Aquí celebrando La misa Un obispo Que no todas Las parroquias Lo tienen Es una gracia Es una bendición Escuchar La palabra Del Señor A través De la voz De Silvio José Báez Ortega Que Dios Te siga bendiciendo Y que Dios Quiera Escuche nuestra oración Porque oramos Por un hermano Tuyo también Monseñor Álvarez Que está Haciendo con él Un circo Pero se merece La libertad Porque es inocente Igual que todos Los sacerdotes Presos Y los presos Políticos De Nicaragua De Cuba Y de Venezuela Por eso Monseñor Sigue Hablando Profeta Que Dios Siempre te empuja No te detengas Monseñor Porque escuchar Tus palabras Es escuchar Al mismo Jesús Dios te bendiga Y te acompañe Siempre Gracias 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 Marco Gracias a ti Y gracias a todos ustedes Monseñor De los demás países De América Latina Bueno 38 años Se dicen rápido Pero son 38 años No han sido 38 años De conquistas De logros De maravillas Han sido 38 años De fidelidad amorosa Del Señor De cercanía Y ternura De Jesús En mi vida Me llamó A ser Presbítero En la iglesia Y desde hace 38 años El Señor No me ha dejado Solo Nunca Su amor Y su fuerza Me han acompañado Yo le doy gracias Porque Puso sus ojos Sobre mí Su indigno Siervo Sin merecerlo Y me llamó A este ministerio Y luego Al episcopado Gratuitamente Por puro amor suyo Y le doy las gracias Pero el Señor Es fiel Tampoco me ha abandonado Ha estado conmigo Siempre A lo largo De estos años Junto al Señor Tendría que agradecerle A tantas Tantísimas personas Que me han ayudado Me han aconsejado Me han tendido A la mano Me han abierto Su corazón Me han apoyado A lo largo De estos años No podría Nombrarlos a todos En modo particular Quisiera agradecer A mi familia Más cercana Especialmente A mi hermano Javier A Yolanda Y a sus hijos Que han sido Mi familia Quiero también Agradecerle A tantos sacerdotes Que me han tendido La mano Y al pueblo De Dios Que me ha sostenido Con su cariño Especialmente Al pueblo De Nicaragua Sé que muchos Están Viendo esta transmisión Por las redes sociales Gracias Por el cariño Como buenos Nicas Yo sé que ustedes Exageran Con el cariño Hacia a mí Pero yo igualmente Se los agradezco E igualmente Se los Correspondo Con la misma Exageración A lo largo De estos años Tres cosas Han marcado Mi sacerdocio En primer lugar Mi servicio A la palabra De Dios Concebí siempre Mi ministerio Como un humilde Servicio A la palabra Del Señor He puesto La Biblia En el centro De todos Estos 38 años Por eso Dediqué Largos años De mi vida A estudiarla En modo Crítico Y científico Pero sobre todo En la oración En la adoración La Biblia Ha sido el centro De mi vida Y de mi ministerio En segundo lugar Hay otro Otra luz O otro amor Que ha iluminado Mi ministerio sacerdotal Y es mi vocación De Carmelita Descalzo Santa Teresa De Jesús Y San Juan De la Cruz Han sido Mis padres Padres Espirituales Y mi guía A lo largo De estos años Ayudándome A discernir Siendo maestro Del espíritu Dentro de mi corazón Y en mis relaciones Con los demás Y agradezco a mi familia Y agradezco a mi familia De los Carmelita Que ha estado siempre A mi lado Ayudándome Y tendiéndome La mano Esta mañana Me abrumaron Con mensajes De felicitación No me lo esperaba Gracias a mis hermanos Carmelita Y la tercera luz El tercer amor El Señor Jesús En este día Porque en medio de las alegrías Y las tristezas En medio de los miedos Y las esperanzas En medio de los ataques Del mundo Y en medio de las decepciones Al interior de la iglesia El Señor Ha sido mi fortaleza Y a Él Le doy gracia Y le vuelvo A entregar mi vida Con toda la fuerza Del amor De mi corazón Gracias a ustedes Por recibirme aquí Como hermano Y gracias especialmente A Marco Por su acogida Gracias Edwin También a ti Y un saludo A todos los nicaragüenses Que nos están viendo Gracias hermano Recibimos ahora La bendición Para concluir Nuestra celebración El Señor Este con ustedes Con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe Siempre Podemos ir en paz Demos gracias a Dios